Hola, soy Hernán Pérez y estoy muy feliz por estar acá. Mi carrera empezó en Paraguay, en Tacuarí, mi paso fue a Libertad, en Libertad salteé a Europa, en Villarreal, de Villarreal pasé al Valladolid, a los Olimpiakos, después al Español, al Español en Qatar y ahora estoy acá. Estoy bastante feliz y espero dar muchas alegrías a la afición. Sí, ellos tienen mucha experiencia, estuvieron también jugando en la selección y también dirigiendo en la selección, así que yo creo que me va a ayudar mucho para adaptarme rápido a lo que es el juego y a la vida diaria con los compañeros. Mi característica es la velocidad y el aprovechar bien los espacios. Y la verdad, conociendo un poco lo que es el club y lo que es la afición, creo que tiene una estructura muy grande para poder pelear muchas cosas y espero que así sea. Lo que sé del campeonato de Brasil es que tiene mucha competencia, ahora tiene muchísimos jugadores buenos que ya jugué en contra como David Luiz, Hulk y otros jugadores grandes como Gustavo Gómez que lo tuve en la selección y creo que lo que sé de la liga de aquí es que es la competencia. Cuando supe que podía venir a Curitiba, lo que primero me vino a la cabeza es la competencia. El nivel de juego, el disfrutar del fútbol. Un saludo especial para la afición de Curitiba. Seja socio, Coxa está llamando. O Coxa está llamando. Seja socio.